Bueno William, felicitaciones. La verdad es que una carrera muy linda, pero bueno, de todas maneras no pudieron correr entre tres y corrieron entre dos. ¿Cómo lo desarrolla el caballo? ¿Cómo lo larga en el momento rural? Muy bien, el caballo larga lo largo en PUC. Se vino adelante. En todo momento, ¿no William? En todo momento. En todo momento la cancha estaba pesadita, estaba linda. Bien para él, le cayó mejor. La cancha dura se siente mucho. La cancha le cayó de 10, como nunca para él. Favoreció muchísimo. Bueno William, ¿con quién lo querés compartir esta carrera? Con mi vieja, con mi vieja, con toda mi familia. Así que con el amigo Noel y amigo Pepo. Así que triunfo a ellos, a un amigo Martín, a la Burra, a un amigo Oscar, a Monchi y a toda la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!